Favoritismo, alcente y corrupción en la asignación de plazas prevalecen aún en la Secretaría Estatal de Educación, denunció el secretario de Asuntos Jurídicos del Sindicato Independiente de Trabajadores, el Citecro, Asha Yacatl II Cabello. Indicó que cuando alguno de sus agremiados se ve excluido de los procesos, incluso han interpuesto amparos. Existen procesos de corrupción que no son nuevos en los procesos, en el interior de las asignaciones de plazas, sobre todo, en los movimientos de plazas. Sin embargo, la norma es la norma. Cabello aventó que siga la opacidad en el manejo de algunos programas y se dé preferencia a otros sindicatos. Sin embargo, insistió en que se debe respetar la ley y los derechos de los trabajadores de la educación independientemente del sindicato al que pertenezcan. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.